¿Te animas a recibir el año 2020 a puro lujo? Hay bellezas de hoteles en Cancún, un universo, mundo, hotelero, pero el paradisos, Cancún, es mi preferido. Discover Mayorista y sus agencias aliadas te llevan a Cancún. Nuestro check-in privado y una habitación digna para una persona común, que son nuestros huéspedes de ahí. Me fascina, es toda una jungla preciosa. Todas nuestras habitaciones tienen un balcón. Y disfrutar lo que es Cancún. Reserva ahora, es el momento de ser tratado como rey en el paraíso. Sala espectacular para recibir a mis visitas, mi jacuzzi frente a mi cama. Se los dije, frente a mi cama. Desde 2209 dólares por persona. Que Paradisos tenga cinco diamantes, nombrado por la triple A en el mundo, que lo tiene Paradisos. Lo que me encanta de este hotel es que te dan un calor maravilloso de casa. Cupos limitados y salidas 100% confirmadas para recibir el Año Nuevo a todo lujo. Es la cava más espectacular que conozco. Así como se llama este restaurante. Paradisos. Es muy nice, se los recomiendo. Llama a los teléfonos en pantalla o a tu agencia de viajes preferida. Y pide los servicios de Discover Mayorista para viajar en Año Nuevo 2020.